No matter what we have to do tonight, we gotta finish those guys. Pero no es el dolor ni la sangre que derramé, eso no importa, porque esta noche, en la cancha bajo techo de Caguas, no es lucha libre, óyelo bien, no es lucha libre, son cuatro bestias, cuatro animales que van a estar en ese ring para destrozarnos uno a uno o como sea, pero esta noche nosotros tenemos que acabar con ustedes de la manera que sea. So, Rob, tell the fans what's gonna happen tonight with those bastards. We always did it man-on-man, one-on-one. Tell them, tell them, Rob. Now I'm gonna tell you something, this is the kind of bull that you want to come up with that's fine and dandy, because they're fighting right down our street, and we're gonna come at your tooth and nail. Exactamente, ya lo han oido. Si ustedes tratan de acabarnos, quieren hacerlo de esta manera, sucia, de esta manera ilegal, venga, nosotros estamos preparados para ustedes. We're ready, we're ready, we can take it, we're ready. Capital Sports Promotions presenta las superestrellas de la lucha libre. Esta noche, a las 8 y 30, en la cancha bajo techo de Caguas, agárrense en la lucha estelar, guerra en pareja, cuando los invaders de Puerto Rico, número uno y número dos chocan contra Rambo, Roltar y Chiquiestar. Buscando venganza TNT y Huracán Castillo Padre, se enfrentan al Super Black Ninja y al Profe. En revancha, Miguelito Pérez choca contra Hércules Ayala. Mark Youngblood se enfrenta al Heckman Bobby Jaggers. Chris Youngblood choca contra el ninja Mr. Pogo. En lucha mixta, Huracán Castillo Jr., Haydee Kidd y Tiger Jackson se enfrentan al Dandy Dan Crawford, Irish Leprechaun y Butch Cassidy. Entrada general, 8 dólares. Menores de 11 años, 4 dólares. Todos los caminos conducen a la cancha bajo techo de Caguas. Esta noche, a las 8 y 30.